Amigos, continuamos. Esta pregunta la he enviado tres veces y no me han contestado. A mí me regañan todos los días. Espero que Jorge la pase hoy para beneficiarme de los consejos de los tres. Dama de 65 años, 5 pies 8 pulgadas de alto, peso 174 libras. Los veo por tiba. Después de una endoscopía, me diagnosticaron neuroendocrine tumor y me extirparon 5 pólipos pequeños. En etapa 1, pregunto, ¿es algún tipo de cáncer? Hoy espero sugerencias para curarme. Gracias y que Dios los bendiga. Es posible que la biopsia le venga negativa. Hay que esperar los resultados de la biopsia. Es posible que la biopsia venga negativa, pero puede tener la mala suerte de que le venga una biopsia positiva porque esos tumores, pues hasta que no los analicen, no se sabe qué puede resultar de ellos. Mi consejo es que vaya a la causa de la causa. ¿Qué causó esos tumores? Pues esos tumores en esas zonas se producen como consecuencia de las grasas animales, primero. Y el exceso de proteína. El exceso de proteína que se consume, que el cuerpo los almacena en forma de tumores. Y el uso de antiácidos. Todo eso tiene que ver con medicamentos casi usados, la comida condimentada, muy condimentada. Y sobre todo, y lo más importante, las carnes, carne de pollo, carne de pescado, camarones, frituras de todo tipo. Hasta los bacalaitos fritos, imagínate. Tú dices, un bacalaito frito que la gente piensa que es una cosa inocente. Pues tú dices, me voy a comer un bacalaito que es lo menos malo. Y entonces cuando tú analizas lo que hay en un bacalaito frito, además del bacalao, que es pescado muerto disecado, en estado ya de disecación que es, es un estado, bueno, déjame no hablar de eso. Otro día hablamos de esos detalles, de cómo es que, cuáles son los procesos que llevan a la disecación del pescado del bacalao, por ejemplo. Que se piensa, que la gente piensa que el bacalao es menos malo que otras cosas. Sí. Y en este caso, la harina tiene el gluten del trigo. La gente no sabe que eso se hace con harina de trigo, de la peor calidad. Y que después que se hace la pasta esa de la harina de trigo, para encejar el bacalao allá adentro, lo sumergen en aceite quemado. Fíjate que tú, el aceite quemado del carro, lo botas y no lo usas. La gente se come en el aceite quemado de una, otra y otra y otra y otra vez. O sea, el aceite lo queman todos los días. Y a veces el aceite quemado viene de una semana o de dos semanas atrás, ya está en proceso de volverse rancio. Y aún estando rancio, cuando lo calientan, que se le ve el olor del rancio, de la rancidez, entonces vuelven otra vez, le echan otro poco de aceite bueno, nuevo. Y lo mezclan con el aceite rancio y siguen friendo los bacalaitos ahí adentro. O sea, y son aceites de la peor calidad. Algunos de ellos, algunos de ellos de peor calidad que el aceite que se le echa al carro. De peor calidad. Fíjate lo que te digo. O sea, la gente, la gente van y compran aceite sintético que vale carísimo para echárselo al motor del carro. Y sin embargo, ellos se van al piosco allí a piñones a comerse el aceite quemado de los bacalaitos. Y el adobo de todos los carros que pasan, lo que le echan al bacalaito mientras está allí clavado en la cosa esa esperando. Es cosa seria, es cosa seria. Hay que analizar eso bien para no darse cuenta que la gente no tiene, no tienen el cuidado que tienen con el carro, no lo tienen con su cuerpo. Sí, eso es así. Y entonces, tú ves que compran los mejores lubricantes para el carro, compran las mejores cremas para pulirlo y brillarlo. Le ponen unos buenos forros a los asientos para que se le conserven. Y entonces, el cuerpo de ellos no lo forran con un buen forro. Le compran ropa sintética de tela sintética y se las ponen, se visten con esa ropa de tela sintética. Se toman el aceite quemado, el peor de todo, de la peor calidad. Contaminado ya. Contaminado, que todo el polvo de la calle le brinca y le cae ahí. Totalmente contaminado. Y le cae ahí dentro. La gente no se fijan en eso. Y se comen todo eso. Entonces, luego vienen los cánceres. Y ellos se empiezan a preguntar, pues, déjame ver por qué me dio cáncer. Debe ser porque a mi abuela le dio cáncer y porque a mi tío le dio cáncer y porque al otro pariente le dio cáncer. ¿Ves? En estos días. Y el bacalaíto, ¿dónde está? ¿Qué bacalaíto tú hablas? Me dice una señora, heredaré yo el cáncer de mi familia. Y yo le dije, no, lo que se hereda son las costumbres alimentarias, pero el cáncer no se hereda así como usted piensa. Debe haber heredado las costumbres de comer de sus antepasados. Y eso es lo que hace que usted ahora sufra de lo mismo que sufrió sus antepasados. Porque usted se come, se come, prepara la comida y la cocina de la misma manera que la cocinaba su mamá. ¿Verdad que sí? Y me dijo que sí, eso es verdad. Usted aprendió a cocinar con su mamá y posiblemente su mamá aprendió con su abuela y ella con la otra. Y fíjese que toda esa línea de cánceres viene como consecuencia de lo bueno que cocinaba su bisabuela y lo bueno que cocinaba su abuela y lo bueno que cocinó su mamá y lo bueno que usted cocina ahora. Por ahí es que viene ese cáncer. Porque según de bueno cocinaron, así de mucho comieron. Y entonces ahí es que se forman los cánceres. Por eso es que yo le digo a la señora que en este caso pues espere que lleguen las biopsias para ver cuál es el resultado, pero que haga los cambios adecuados de inmediato antes que se compliquen más las cosas. Porque ojalá que le salga todo bien. Dios quiera que salga la biopsia negativa, que todo vaya bien. Y si todo sale negativo, pues entonces el próximo paso es evitar que esos pólipos vuelvan a reproducirse. Porque según se formaron la primera vez, se le van a formar la segunda vez. O sea que la operación, la operación no resuelve el problema. La operación es temporera, pero el problema se puede agravar. Doctor Iván. Primero, el porciento de esos tipos de tumores neuroendocrinos que se convierten en marinos no es tan alto. Así que ella puede estar un poquito más tranquila, pero no bajar la guardia para no hacer la prevención del desarrollo de ellos. Debemos entender el concepto que el doctor Norman claramente ha esbozado. Que todo proceso genético o tendencia femenina genética puede ser modificable. Ahora la ciencia la llama la epigenética, que es que los estilos de vida pueden ser los que activen procesos genéticamente dañinos o mutacionales en el sistema. Por lo tanto, si yo evito los estilos de vida negativos que producen esas mutaciones, yo puedo evitar la aparición de enfermedad en mi cuerpo. Un ejemplo, dos gemelas nacen de una madre con el gene que produce el cáncer de seno. La madre muere del cáncer de seno y la dan en adopción. Una la cría una familia vegana y otra la cría una familia común y corriente que come de todo. La que come de todo desarrolla el cáncer de seno y la hermanita vegana nunca lo desarrolla. Esos estudios clínicos reales, doctor. Estamos hablando de reales. Esto es un caso real. Yo te puedo mencionar casos reales. No es así, montones. Hay que ser cercanos. Pero que entiendan que es una realidad que la manera, el estilo de vida precipita lo que yo traigo en mi tara, como decíamos antes, la tara, la tara. Así que piensen que esto es serio. Esta señora haga su corrección, haga las recomendaciones de sus médicos, todo lo que le están... Pero la solución no es sacar tumores, no es sacar cosas. Es cambiar su estilo de vida y modificar su genética. Déjame darte un ejemplo bien cercano. Mira, bien cercano. La mamá de Norman. En la familia de la mamá de Norman, todos, prácticamente todas las mujeres murieron de cáncer de seno. Pues cuando yo conocí a la mamá de Norman, le dije, si tú cambias tu alimentación, a ver, está bien preocupada porque el médico mismo que atendió a la última que murió de cáncer de seno le dijo, tú eres la próxima que viene en la línea de sucesión de cáncer de seno. Y ella se lo sembró en la mente. Y ella estaba sumamente preocupada. Yo en un par de ocasiones la encontré llorando allá en una esquina porque decía que cuando ella moriría, si vería a sus hijos crecer. Entonces, tú sabes, todo ese tipo de preocupaciones que le vienen a la mente a la gente cuando los sentencian a muerte de esa manera. Mira, todas ellas murieron de cáncer, tú eres la próxima. Eso es terrible. Yo le dije, cambia la alimentación a vegetariana y les preocúpate de eso. Pues mira, la mamá de Norman está viva, está sanita. Está muy bien. Está muy bien, tú la has visto por ahí. Sí, muy saludable. Tiene 70 y pico de años, duró más que todos los demás de su familia que murieron de cáncer. Y entonces, tú dices, pues mira, ahí se rompió la estadística familiar. Se rompió esa tradición que el doctor acaba de señalar. La tara. Que tú puedes detener esa genética dañina, esa genética destructiva. Tú la puedes paralizar por completo. Detenerla solamente con un cambio en la alimentación. O sea, es tan sencillo como eso. Tú y si te despreocupas por completo de ese cáncer. Son situaciones y son realmente casos que tú los ves y que yo en mis 50 años de práctica he podido observar familias enteras que paralizaron, paralizaron. Mira, tenía una familia que todos, todos, hasta allá, hasta los niños ya tenían diabetes. Hasta los niños estaban desarrollando diabetes. Entonces, esta familia llega a la oficina y dice, ¿qué podemos hacer, doctor? Porque fíjense que en la familia de nosotros ya los niños están naciendo con diabetes. O sea, el pequeñito desarrollando diabetes ya. A los dos años, tres años, ya este niño con los azúcares elevados, con uso de insulina, bien temprano en la vida. Y yo le digo, bueno, pues miren, esto es tan sencillo como esto. Vamos a cambiar el patrón alimentario de la familia. Empezaron. Pues mira, esa familia hace 20 o 30 años, ya los muchachos se graduaron. Ninguno de ellos ha padecido de diabetes, inclusive no han hecho la dieta bien. No han seguido bien los consejos, porque los padres sí, pero los hijos, pues tarde o temprano comieron de todo. Pero la alimentación en la niñez, el eliminarles la leche, que eso sí, que en eso se mantuvieron hasta grandes, que ya ellos desecharon el consumo de leche, el consumo de ciertos tipos de azúcares y demás. Pues mira, esa familia, pues rompió con ese patrón de diabetes que traían todos sus antepasados, todo. O sea que, ¿qué hicieron? Pues mira, un cambio de la alimentación, no tuvieron que hacer nada más, tan sencillo como eso. Y nosotros aquí, a través de estos programas, fíjate que hemos estado presentando la medicina más eficaz que existe ahora mismo en el universo. Y la más barata. La más económica. Es tan económica que a la gente le sobra dinero. Le sobra dinero de lo que acostumbraban a comprar semanalmente en el supermercado. Le sobra. Entonces, ¿qué tú haces? Todavía tú dices, mira, me gasté tres dólares en un paquete de papas. ¿Ves? Y todavía mucha gente piensa, es tan cara. Tú has oído eso, ¿verdad? ¿Tú has oído esa expresión? Claro que sí. Las papas están caras, vale tres dólares el paquete. Oye, tú no sabes cuánto tú te estás economizando en medicina, en médico, en plan médico, en todo ese tipo de cosas y enfermedades que no vas a sufrir con algo tan sencillo como eso. Mire, doctor, tengo aquí más de cinco mensajes de personas que son nuevos televidentes nuestros que le doy la bienvenida. Y todos están entusiasmados por lo que han escuchado y quieren comenzar en el ayuno sustentado. Y me preguntan si hay un libro o hay algo que ellos puedan seguir. En Bayochac tienen una revista, la número 12. La 12. La 12, donde le explica a usted completamente qué es el ayuno y cómo comenzarlo. Y le da las ideas para su desayuno, su almuerzo y su cena, como me preguntan. Por lo tanto, nuestra recomendación es que vaya a Bayochac y procure por la revista número 12. Ahí se le contestarán todas las preguntas. Aparte y además de ver el programa todo el tiempo, si ven el programa como el testimonio del caballero ahorita y muchas otras personas que solo viendo el programa y oyendo los consejos, pues han logrado comenzar en el ayuno y mejorar sus condiciones. Y también hay que mencionar que el doctor Norma acaba de publicar su libro. Salió ayer y tenemos que mencionar que ese libro pronto lo vamos a mencionar. no tiene información en detalle del ayuno sustentado para aquellos que quieran estudiar esto en más detalle en Amazon. Sí, está en Amazon el libro ya. Ahorita vamos a enseñarle la portada. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Gracias. 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 Gracias.